A los que dicen que no estoy en nada Déjense de estar hablando de los muchachos que están empezando Y dejar de tanto criticar Contéstame si esto es cierto Que la justicia de la vida es algo con la cual no se debe vacilar Porque al fin llegará el día en que tú serás un viejo socarrón Y yo, un joven bailando el sol No hables más, no hables más Mira que te vi en la tumbadora Y con la clave cruzaba y te falla No hables más, no hables más Criticón, criticón, tú eres Y la gente te dice marinero No hables más, no hables más Mira, criticón, cierra la boca Cállate y vete pa' allá, vete pa' allá No hables más, no hables más No hables más, no hables más, criticón Vete pa' allá, mira tú lo que sabes hablar No hables más, no hables más Mira que tú antes tocabas malo Y ahora tocas más mal No hables más, no hables más Criticón, criticón, tú eres Tan criticón, vete pa' allá No hables más, no hables más Siempre semblando de todo el mundo Siempre criticando y hablando nada No hables más, no hables más Ajá, ajá El piano del sabor ¡Qué rico! Mírales las patas ¡Mírales las patas! ¡Mírales las patas! ¡Mírales las patas! No hables más, no hables más Mira que tú te crees que tú eres cheque Tú eres pa' que te no más No hables más, no hables más No hables más, no hables más Mira que tú te crees que tienes salsa Pero tienes la clave cruzada No hables más, no hables más Y decía que no podía